Estamos de regreso. ¿Qué haría usted si se encuentra una cucaracha en su comida? ¿Lo reporta o no? Vea lo que le sucedió a este comensal. Tómelo con reserva. Un cibernauta evidenció en redes sociales cucarachas en una torta que compró en un establecimiento denominado Titos, ubicado en la calle Manuel García Vigil, en el centro de la ciudad de Oaxaca. A través de estas fotografías denunció que cuando se disponía de gustar la torta, salió un insecto y aunque avisó a los meseros, aseguró que solo quitaron el animal y le regresaron la misma torta. Aunque intentó pasar por alto el hecho, se percató de este tipo de insectos y se sintió mal de salud. El afectado solicitó la intervención de la Secretaría de Salud de este estado para revisar el establecimiento con el fin de evitar enfermedades en los clientes. Reportó para las Noticias NMás, Anaceli Alara.